Excelente tarde de domingo, saludándolos, andamos aquí bajando la Concordia, ya para tomar lo que es el libramiento, un domingo frío, tenemos 10 grados, ahorita son las 2 de la tarde, el frente frío número 39 empezó a provocar lluvia, lluvia ligera y nublados en esta zona de la sierra nororiental poblana, pues bueno cambió la temperatura, tuvimos mucho sol durante la semana, incluso ayer, ayer en el día tuvimos sol, pero eso como de las 3 de la tarde se ocultó y en la noche se empezó a nublar, empezó a, empezó el chipichipi como eso de las 7, 8 de la noche también, y pues bueno, hay que, hay que adaptarnos y hay que, pues realizar, continuar con las actividades, desde luego hoy es este, pues día de descanso, día para estar en casa, si no tienen a que salir pues, ahora sí que se pueden quedar en casita, nosotros vamos para Tlatlauquitepec, no por cuestiones de trabajo, la verdad, la verdad, les vamos a comentar que se nos antojó una rica y deliciosa barbacoa de borrego de Tlatlauquitepec, y pues vamos allá, a ver si podemos grabar un poquito de la barbacoa, y este, pues ya tiene tiempo que no, que no la probamos, ya más de un mes y medio, como dos meses, pero ahora sí con el frío también se antoja algo, algo calientito, un consomé, un chilpozontito de res, algo así, que bueno, honestamente, para muchas personas es muy dañino, a veces el borrego, la carne de restos, eso contiene mucha, mucha grasa, pero pues de vez en cuando, irse dando un gusto, ahora sí, un gusto al paladar, pues no está de más, ahorita tenía ratito que no, que no probábamos la barbacoa, no, yo creo que por ahí desde diciembre, si no mal recuerdo, entonces sí, ya tenía, tenía algún tiempo, pero bueno, hoy se nos ocurrió, y vamos para Tlatlauquitepec exclusivamente por la barbacoa, la verdad, allá la, nos gusta como la preparan, que también otras personas nos han comentado, ¿no?, el cómo la hacen en libres, por ejemplo, la barbacoa que realizan ahí por las trancas, en oyameles, también muy deliciosa, son diferentes los sabores, los modos de preparación, la barbacoa blanca, la barbacoa enterrada, la barbacoa al horno, pues de todo, de todo hay, aquí agarramos la carretera de Zacapaxla hacia El Mirador, y en algunas zonas, es como que llueve un poquito más, más fuerte, en otras es menos, saludos para todos ustedes que han estado compartiendo y comentando los videos de, de la página de Entrata de Noticias, Canal 18, como siempre un gusto, el que estén al pendiente de, el contenido de la información, pues que se va generando, ¿no?, ahí llegamos a Los Manzanos, aquí está la Colón de Los Manzanos, la unidad habitacional de Los Manzanos, aquí adelante también está en la entrada hacia, lo que es Stick Pack, y la Colonia Insurgentes está a la derecha, Colonia Insurgentes, aquí están los pollos, bueno, pues vamos a terminar el video, deseándoles un excelente y frío domingo, pero bueno, hay que pasarla de lo mejor, y más tarde a ver que otro video les presentamos, a ver si les grabamos un poquito más adelante, hay por Taxecuala, por Ipeica, Nahuacatlán, Tatausoquico, El Mirador, que son localidades que vamos a pasar, pues desde luego aquí ya está, delante de Tatozca, pues aquí andamos, tengan un buen día, saludos para todos ustedes, de parte de su servidor José Rosascano, director general de Tatozca Noticias, que verán en un ratito que otra cosa, les platicamos o les presentamos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!